Yeah, Ronald A.T.L. Baby, ¿qué es este gato? Yeah, no te hace lo mismo que yo, y tú lo sabes, yeah, dime. Tú estás puesta pa' el desquite, yo te quito los panties. Dale gata guaya que te bella, que we fancy. Dejemos aparte todos los romántics, ese cuerpo es diabla en todos lados de este país. Movimiento al centro con el reggaetonento, esto es pa' que reto síntomas, dice Don Tego. Si me sigues mirando, solito te me pego, pa' quedarme pegado como si fueras perro. Abajo van a retro, arriba la niuera, tu novio es poco gato para tener tanta fiera. Yo te la echo adentro, él te la echo afuera, si no te contesto la llamada te desespero. Te llevo pa' lo puro, bien duro contra el muro, te la traga todita como si fuera jugo. Estamos cristineando, nos vamos pa' otro mundo. Te debito completa, te quito la combi jugo. Dale gata, baila que te bella, que we nasty. Dejemos aparte todos los romántics, te quito los panties Versace. Pa' que hagamos la posa de City Night de Tecachi. Tú estás bien buena, tú estás fraganti. Te pones bien criminal como Osuna y Nati. No eres mi hija y me dices papi. En la cama hagamos lo que tú quieras, lo dice Daddy Yankee. Te conviertes en fiera, solita te me encuerdes. Esto, todo, esto, fuego parece un hoguera. Aquí tengo la manguera pa' quitarte el calor. Por más gato que tenga sabe que soy el mejor. El The Best. Te busco con una correa Chanel. Con el dragón enganchado y en la perma y a dencer. Por más que aparentese que no estás bien con él. Si se me apareció de frente lo pongo a correr. Y te escapas conmigo, nos vamos pa'l cine. Una mujer bella que eso es lo que te define. Se te marca todito cuando te pones jeans. Ensúbete la troca para todo el finde. Y baby, tú sabes que soy tu profesor. El test de este semestre que me des calor. 105 Fahrenheit como Ñengo Flow. Cuando te viene ese totito está a vapor. Ey, dale baby, que soy tu profesor. El test de este semestre que me des calor. 105 Fahrenheit como Ñengo Flow. Cuando te viene ese totito está a vapor. Se me sube la nota cuando baby, tú te vienes. Te revises ese toto como carro en RTN. No estás puesta pa'l amor, pero sí pa' los de cienes. ¿Qué tal si te lo hagan ahorita? Él no que te viene. Te pasó el humo boca a boca. Te llego a tu casa porque sola no te toca, ey. Dices que yo te tengo loca. Dices que soy tu príncipe, mi Pocahontas. De noche eres el yin y de día el yang. Prepara esa pista que ya voy a aterrizar. Conmigo pide más, con el basta no más. Hacemos tantos cardio que te hago hasta sudar. Y de noche eres el yin y de día el yang. Prepara esa pista que ya voy a aterrizar. Conmigo pide más, con el basta no más. Hacemos tantos cardio que te hago hasta sudar. Ronald A.D.F. This is the Ketchup Record.